Hola, bienvenidos a Crónica Lonares, el lugar donde el mundo entra por tus oídos. Yo soy Irving Sun y en nuestra sección del día de hoy de Cuéntame un Libro vamos a hablar de El Cuarto de Atrás, de Carmen Martín Gaite. Comenzamos. Esta novela que obtuvo el Premio Nacional de Literatura en 1978, inicia en la obra de la autora una vía intimista de raíz autobiográfica, no ajena a los relatos anteriores, pero siendo muy presente a partir de este libro y destinada a hacer fortuna. La mezcla de ficción y realidad, la convivencia de un personaje entre fantástico y demoníaco, el hombre de negro, con las memorias personales y la formalización estructural del relato con mucho diálogo, nos resultan novedosas e imaginativas, o bueno, en su momento parecieron mucho más novedosas e imaginativas. La novela, escrita en primera persona y dedicada a Lewis Carrot, se abre con un elogio del mundo al revés, que no revela si es realidad o imaginación de la escritora. La llegada del misterioso personaje en una tormentosa noche de insomnio, cuando intentaba escribir una novela, con quien conversa sobre recuerdos, escritos, miedos, amor o literatura, la estructura emparentadas con retahilas o el cuento de nunca acabar, deambula por sucesos e impresiones. Y Martin Gaite, confundiendo la realidad con el misterio, nos plantea la irracional e inexactitud de la vida que pasa, y muchas veces, obviamente sin entenderla, como los cuentos que se desencadenan. De madrugada, la llegada de la hija despierta a la confundida escritora. No está ya en el sofá, sino en su cama. Lo que ha soñado ha sucedido. En la habitación está la cajita dorada que el visitante trajo, y unos folios con el título, el cuarto de atrás, la novela ya acabada, que obviamente comienza, cerrando todo el círculo, con las mismas palabras que el relato que acabamos de leer de Carmen Martía Gaite, y nos preguntamos, ficción real, vida soñada, misterio e indeterminación. Si ya leíste esta novela de Carmen Martín Gaite, me gustaría que nos dejaras tus impresiones, me gustaría que nos dijeras si sentiste lo mismo, si tuviste el mismo tono del cual nosotros tuvimos aquí al momento de leer esta novela. Me gustaría saber todo lo que sentiste al momento de estar comparando los puntos de vista de los cuales estábamos hablando. Y pues nada, invito a toda la comunidad de lunares que se unan a nosotros, porque estamos por organizar un club de lectura que empezará el próximo mes. Ahorita nos estás escuchando en el mes de agosto. Esto se está estrenando para el mes de agosto y probablemente para final de mes estemos organizando ya un club de lectura donde pues vamos a comentar, nos vamos a juntar algunos compañeros, unos lunares también que han estado con nosotros para convivir un rato, para platicar un rato, dar nuestras opiniones sobre diversos libros de los cuales pues ya hemos estado hablando aquí también. Y pues si te interesa, mándame un correo electrónico a crónicaleonares.zun.com y yo con gusto te mando toda la información. O únete a nuestras plataformas, bueno, a nuestras redes sociales, en las plataformas de Facebook, de Instagram, de YouTube y ahí vas a escuchar un poquito más o vas a saber un poquito más de lo que pretendemos hacer. Vale, te mando un abrazo muy especial a la gente de Andalucía, de Madrid, de Cataluña, de Valencia, de Aragón, del País Vasco, de Castilla y León, de las Islas Canarias, de Galicia, de Castilla-La Mancha, de las Islas Baleares, de Cantabria, de Navarra, de Murcia, de Asturias, de Extremadura, de La Rioja y muy recientemente a los lunares que se nos unieron de Ceuta. A todos ustedes, de cualquier lugar donde nos estén escuchando también, me gustaría que nos dijeras de dónde nos escuchas, mandarnos un saludito, déjanos tus impresiones en relación a lo que estuvimos platicando el día de hoy. Si quieres pertenecer al club de lectura, pues del que estamos por organizar, pues ya sabes, ponte en contacto con nosotros y yo te doy toda la información. Vale, te mando un abrazo donde sea que nos escuches y nos escuchamos la próxima. ¡Gracias!